no hay franco aguanten aguanten échate échate quedan 3 equipos de 6 6 dan puta madre quien me escribe pareja será solo quedan 4 enemigos quedan 3 aguanten 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 agachado los caen agachado manager tu mira ya yo miro a la derecha si porque es la unica forma que vengan si tranquilos tranquilos aguantan yo vi uno justo en zona ese son 6 weon y eso mueve es disparando dispara granada lanzada granada lanzada granada lanzada agachada teamed ah soy f la cara